hola amigos bienvenidos al canal seguimos con los contenidos y esta vez ustedes lo saben les vamos a contar sobre los mitos y verdades de convertir tu carro en glp quédate aquí porque te vamos a dar toda la información de por qué sí y por qué no convertir tu cañita a glp como ustedes ya saben soy yoana alberado y esto es nitro pero antes de continuar ya saben lo que tienen que hacer suscribirse al canal de youtube y activar esta campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguna reseña vídeo y contenido del mundo de automoción y estés informado cuando compres tu próximo carrito ahora sí amigos vamos a entrar a detalle para eso a ti todo especialista y técnico en conversiones a gajo está aquí y ya quería grabar contigo hace tiempo se me hizo un milagro sí meses que sí que que lleváramos este detrás tuyo y al final se me hizo el milagro gracias bien finalmente mitos y verdades de convertir tu carrito a glp empezamos con las verdades un carro convertido a glp pierde potencia sí la verdad que los vehículos tanto glp como gnb pierden potencia ahora si hablamos de estadísticas ya en el glp la pérdida de potencia es un 3 a 4 por ciento mínimo mínimo ya y en gneve que eso es lo que sí pues hasta cualquier chofer se daría cuenta en manejar la potencia se pierde un 10 a 15 por ciento seguimos con las verdades un carro convertido a glp requiere un mayor cuidado obvio de la ley todo vehículo convertido a gas tanto como glp como gnb como y como no habías dicho requieren un mayor cuidado en lo que es mantenimiento para no si a ove un cambio de aceite pues lo haces este normalmente un 10 30 lo haces a los 10 mil kilómetros pues un carro a gas tienes que reducir ese kilometraje a máximo lo que también ya tienes que estar pensando en cambiar tu a tu aceite pues no unos bujías este convencionales que normalmente te duran 15 mil kilómetros ya si el carro tiene gas pues la el kilometraje se reduce pues no ya no sería 15 si no bajan a 10 y así pues con sus limpiezas inyectores con el mantenimiento del motor el cambio de refrigerante también todo eso reduce cada vez que si a ove el carro está convertido tanto a glp como a gneve más que todo pues en gneve también seguimos con las verdades un carro convertido a gas la temperatura del motor tiende a elevarse más verdura es cierto es cierto de ley bueno como lo había dicho hace un momento con un carro convertido a glp o a gnb en lo que es pérdida de potencia pues bien en glp ya sabemos que hay pérdida de un 3 4 por ciento y en gnb un 15 10 a 15 por ciento en la temperatura en lo mismo en glp se eleva un par de grados y en gnb pues estamos hablando de unos 5 a 10 grados de que varía la temperatura del motor bueno y por ende por eso es que también se afectan algunos algunos sensores en lo que se en todo lo que es el sistema de motor por eso hay que tener mucho cuidado también en el tema del manejo porque con el tema del manejo mientras más revoluciona el carro es donde más y más se eleva la temperatura última verdad para el buen funcionamiento de un vehículo convertido a ya sea gnb o gnp depende de una buena calibración correcto o sea va de la mano para el buen funcionamiento del vehículo a gnb o gnp depende mucho de la estética de la instalación del equipo y de la calibración del auto y para hacer una buena calibración del auto es hacer este la prueba de manejo en circuitos de playas llevar el carro pues este a las revoluciones y en este caso son ahora los vehículos que van normalmente tú has probado el jabalas y el tour esos carros traen modos de manejo pues por más que todo para que ahorre combustible no se calibre esos carros en esos tres modos para que para que el vehículo pueda funcionar correctamente y obviamente hoy en día he escuchado y he visto talleres no de que cuando convierten el carro lo instalan todo y lo que hacen es solamente autocalibrar con tal de solamente entregar el vehículo lo más rápido posible cuando no debe ser así parece que nosotros aquí en tuya nos conoces pues nosotros nos damos nuestro tiempo de hacer la conversión y de hacer más que todo la calibración en ruta porque es muy importante bueno la cosa se puso buena ahora vamos con los mitos un carro convertido a gas las piezas del motor sufren mayor desgaste falso ya porque va de la mano junto a lo que hemos hablado hace un momento pues no un vehículo convertido a gas en el vjlp requiere de mucho más cuidado entonces si si eres responsable como persona y obviamente vas a ser responsable con tu vehículo entonces los mantenimientos con tal que lo hagas al cierto tiempo que te recomienda el concesionario y el gasero también si va de la mano no vas a tener ningún ningún problema en lo que es falla de motor recalentamiento y todo y lo que viene prácticamente dentro de las piezas del motor van a muchas veces nos damos cuenta pero a veces son los malos hábitos que nosotros tenemos como conductores los que no hacen de que pase ese tipo de cosas y así es entonces eso es totalmente fácil último mito un carro con turbo no puede ser convertido a gas falso falso ya porque ahora este pueden ser este los carros este con turbo pero siguen siendo un motores este con inyección multipunto no entonces este todo vehículo con inyección multipunto que viene con los inyecciones prácticamente afuera puede ser convertido a gas normalmente y pues eso va de la mano junto con la calibración que te había comentado hace un momento cuando previa inspección técnica no antes de saber para que pueda pasar esta conversión si bien leído o sea van de la mano todo lo que estamos comentando van de la mano para que el vehículo pueda funcionar correctamente motor este sin turbo o con turbo van positivos para la conversión glp o gnm cualquiera de dos gracias y bueno ya saben amigos que si ustedes van a hacer la conversión de su vehículo a gas ya sea glp o gnm por favor muy informados antes de tomar esta decisión y sobre todo venir con los expertos cuando ya aquí en la descripción le voy a decir quiénes son los expertos con quién tienen que hacer esa conversión y bueno nos veremos en un próximo contenido más aquí en el canal de youtube y ahora sí nos tenemos que irnos pero que no vamos a probar y esto en convertir a un nuevo punto 5 turbo y pues este la vamos a ir a probar tú la vas a probar y vas a decir qué tal es cierto es de que si que pierde potencia y te quiero ver a ver si te sorprende no le pere potencia ahí se los cuento y antes de irnos no nos vamos es que no te suscribes al canal de youtube por favor suscríbanse y activa la campana de notificaciones para que sigan viendo más estos contenidos y ahora sí a probar de youtube vamos no hay nada de vamos a ver vamos a ver